El día de la marcha, o ir a una marcha, es el único día que se dan el valor para poder trasvestirse, en caso de los trasvestis, para poder ir a enseñar el cuerpo de jim que han practicado durante todo un año. Entonces, todo es completamente, dependiendo de cada persona, no se le va a prohibir a nadie marchar como quiera marchar. Es una marcha libre, cada quien marcha por sus ideas, por defender lo que todos los pedimos, que es respeto e igualdad. Entonces, todo el mundo es bienvenido. Pueden ir vestidos de hombre, de mujer, de soldados, de lo que ustedes quieran. Exactamente. Simplemente vamos a respetar realidades, vamos a intentar no... Yo, fíjate que ahí solamente yo siempre lo que les pido a mis radioescuchas es de que sigamos luchando por que vivamos en un lugar realmente con paz y que nos respeten, pero no es necesario que salgamos desnudos o ahí enseñando. O sea, podemos, como tú dices, algunos vestirse esto, pero de una forma adecuada, ¿no crees? Sí, de hecho, yo jamás en la vida podría ir desnudo, porque siento a gusto con mi cuerpo enseñarlo al público. Pues bueno, es que, vuelvo a repetir, depende de mucho de las ideas, porque, por ejemplo, tenemos la rodada ciclista nudista. Estamos hablando de gente heterosexual que va en las bicis desnudos. Hombres, mujeres, en mi caso se ha visto hasta niños que van a las rodadas nudistas. Exactamente. El pueblo, los 200 pueblos, creo que... Los de Veracruz. ...por miento. Y también las mujeres van sin sostén y los hombres en puro calzón. Pero ya sabes que vivimos en un país machista que siempre ven más lo que ellos quieren ver malo y lo otro, pues, lo pasa, ¿no? Así es. Pero, chico, Marquito, o sea, nos va a ser... Entonces, no hay bronca de caballos encuerados. Exactamente, ya. Y nosotros vamos encuerados. Fíjate, Marquito, que queremos nosotros estar ahí contigo. ¿Nos vas a invitar y vas a invitar a nuestros radioescuchas? Claro, todos están invitados. Claro que nos esperamos a la marcha. Vamos a salir a las 12 del día del Metro Constitución, ahí en Estapalapa. Vamos rumbo a la explanada delegacional. Ahorita no tenemos problemas porque no nos quisieron dar los permisos. Nosotros hemos estado batalla y batalla para que nos los puedan prestar. No quieren, pero aún así saldremos a marcha. Bueno, pues, estaremos ahí al pendiente. Vamos a estar ahí presente el clóset. Y si nos permites ahí transmitir la marcha. Claro, claro. Claro que sí. Bueno, pues, muchísimas gracias, Marquito. Gracias, hasta luego. A todos ustedes, gracias al clóset por esta entrevista. Es muy importante que se den a conocer todos estos movimientos, todas estas marchas. Ahí estaremos y todos nuestros radioescuchas, sé que estarán ahí apoyando. Nos vemos el sábado, Marquito. Miren mucho, los veo el sábado. Nada más. Este Noem nos dice... Bueno, Sky, pero ya dije su nombre. Yo también ya lo dije hace rato. Dice, nuestra sociedad no tiene educación y a estas alturas ya veo que ya no hay valores. Veamos otros países como Holanda, Dinamarca, Islandia, etc. Son países avanzados donde la cultura sexual, o mejor dicho, preferencia sexual, es bienvenido. La religión es uno de los principales que promueve el rechazo hacia los gays. Yo soy ateo y respeto las creencias, pero de ahí que me digan qué debo y no debo hacer con mi cuerpo, eso sí no lo tolero. Hace falta inculcar valores, principios en los niños y erradicar el machismo. Exactamente, pues ahí hay que estar radioescuchas y bueno, ahora sí ya vámonos con nuestro tema que tanto estaban esperando, lo del Día del Maestro. Ah, sí, bueno, pues el Día del Maestro es una festividad en la cual se conmemora a las personas que hacen de la enseñanza a su trabajo habitual como maestros, profesores, y la fecha varía dependiendo del país en donde estemos. Sin embargo, la UNESCO sugiere que se haga el 5 de octubre, que es declarado el Día Mundial de los Docentes. Y bueno, aquí en México se festeja el día 15, se festeja el día 15 de mayo, conmemoración de la toma de Quétaro, coincidente con San Juan Bautista de la Salle, como patrón universal de todos los educadores. El maestro en sí es un educador que debe dar con su ejemplo palabras, comportamiento, y puede ocasionar en gran número actitudes hacia el alumno. Por lo tanto, un profesor debe concordar su forma de pensar con su forma de ser, ¿no? Obviamente, tiene que dar el ejemplo como tal. Pues bueno, vamos a empezar con los tipos de maestro. El maestro sabio. Si alguna clase te marcó, seguramente fue una de las que da este tipo de maestros. Y bueno, no hay pregunta que no tenga respuesta, y para nosotros no había clases en las que no aprendiéramos algo nuevo. Ay, esos maestros sabios que todos lo saben, ¿no? Claro. Y su frase es, no hay preguntas tontas, tonto es el que no pregunta. Sigue el maldito. Ay, desgraciados. El típico que por todo encuentra excusas para regañar a sus alumnos, para él todos los días son un buen día para dejar tarea extra, hacer exámenes sorpresas. Nos odian. Creo que nos odian, nos odian, también nos odian mucho. Y su frase es, ahora por culpa de su compañero no sale nadie al recreo. Pero, ¿cómo no? Es el maestro de que, bueno, también hay maestros que les molesta que tengan este, el celular, y ahí andan este. Bueno, es que yo cuando iba a la escuela no había sequía la tecnología. Es que fíjate que ese es el chiste, y fíjate que tocas, es un tema muy importante, cada quien vivimos una vivencia en la escuela, referiendo de las generaciones. Antes, pues, no estaba lo de la, tanto la tecnología, ¿no? Y ahora sí lo del celular, ¿no? Que casi todo se las pasa. Claro. Sigue el otro, profesor. Y bueno, el fósil, ese maestro le dio clases a todos nuestros hermanos mayores, y en algunos casos hasta nuestros papás. Es tan viejito que ya no escucha bien, y al dar su clase se le va el avión y termina hablando de todo menos de su materia. Y su frase es, yo no estudié historia, yo la viví. Eso me recuerda a mí una maestra que tenía en la prepa, que daba la clase de lógica. Y estaba viejita la señora, y entonces, y bueno. Sí, pues sí, los viejitos son también muy, muy lindos, pero te cuentan luego toda la historia. Sí, luego te ponen a contar la historia de cuando fundaron la escuela, y cuando se acuerda que no sé qué, y que no sé qué, tanto, ay no. También tenemos al profesor El Teto. Algunas personas nunca superan complejos de la juventud. El maestro Teto era el niño raro y molestado por la escuela. Ahora que es profesor, trata de superar el trauma con chistes malos intentando estar a la onda. Bueno, también en su vestimenta, ¿no? Los que dicen, este, chaburrucos, ¿no? De hecho, fíjate que yo me acuerdo, Ata, me acuerdo que también tuve un maestro así en la secundaria, que era un maestro de química, y este, tenía un nombre hasta bien raro, porque se llama, se llamaba, o se llama, este, enógenes. Enógen, no te enógenes. Enógenes, algo así se llamaba. Bueno, sigue El Aburrido. Su tono de voz es una invitación a dormir. ¿Quién nos ha dormido con una clase de un profesor así? La clase de este maestro es un momento perfecto para echar la siesta, fantasear con la persona que nos gusta, y para entrar al estado vegetativo. Todo esto es un bla, 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 y te duermes. Ah, yo luego trato de no dormirme en clase cuando me toca ese tipo de profesores. Pero no lo puedes evitar, ¿eh? Y el indefenso. Estos maestros son los que más sufren, y bueno... Exactamente, los que más sufren llegan al salón y es como si fueran invisibles. Nadie les hace caso. Por más que el maestro intente hacerse el rudo para poner orden, no lo logran. No intimidan ni al más matado. Si no se callan, doy el tema por visto. Exacto. Fíjense que más que nada, cuando estás en la docencia, tienes cómo cautivar a los alumnos. Yo creo que esto más pasa con los de secundaria, a veces con los de la prepa, ¿no? Pero, pues, hay que ser como didácticos en tu clase y saber poner la autoridad y no bromear con ellos. O sea, poner como que una línea, una jerarquía de respeto. Porque luego los profesores como que, ah, empiezan a bromear, como se creen como que chavitos, ¿no? Empiezan a bromear con los alumnos, esto, y ya empieza ahí el cotorreo, ¿no? Y ya los alumnos no diferencian cuando realmente ya es el maestro, es su trabajo y tienen que poner atención y poner el orden. O sea, lo toman como un amigo, ¿no? O sea, sí, pero fuera del salón, ¿no? No tiene, tiene que, tiene que ser, este, dar su clase. Claro. ¿No? Exactamente. Sigue el barco. Bueno, y el barco. Se divide en dos, los que están conscientes de que son barco y los que no. Los primeros son lo máximo porque siempre te hacen el paro con las tareas, te la llevan leve, porque saben que probablemente no acabes dedicándote a lo que ellos enseñan. Y los segundos son un tentado a la inteligencia humana. No es que sean tontos, sino porque sus tareas son aptas para niños de kinder. Sigue el negociante. A nada de repoblar una materia con una generosa cantidad de dinero, una botella, una corbata, bueno. Típico. Típico, pero no siempre, o sea, a veces los alumnos creen que pueden, pero no se debe y ahí sí hay profesores que sí son realmente muy honestos y dicen que no. Ajá. ¿Verdad? Y su frase es, no te da el miedo, no te da el promedio, ¿cómo le hacemos? Ah, sí me tocó de un profesor que lo dijo en broma, uno de matemáticas, que dijo, bueno, si me dan cien balos ahorita, este, vale, pero lo dijo de broma, ¿y qué cree? Pues a que en la sala ya lo estaban esperando con sus cien pesitos para que los pasara. Pero bueno, ahí no, no me constó nada, pues nada más lo dijo de broma, pero ya saben cómo son los alumnos, aprovechan cualquier oportunidad para tomarlo en cuenta. Claro. ¡Siguen los guapos! Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ah, bueno, son todos aquellos maestros y maestras que si fuera serio tradicional eso de regalar manzanas, todos los maestros tendrían un mercado entero de frutas en su casa, y vas a su clase solo por ellos, en vez de ponerles atención, fórmulas en tu calenturienta cabecita, Gustavo, todo el romance clandestino que seguramente nunca pasará. O sea, ¿quién no ha visto a una profesora, a un profesor que sueñan con él? O sea, tal vez enamorarse también, pero también ahí ven sus atractivos. Ay, pero no solamente enamorarse, así de que ya te estás imaginando la película porno típica del maestro que se está echando al alumno. Claro que no. Maestro, ¿cómo puedo pasar el examen? Pues con un oral, y ahí, órale. No, yo lo único que luego le veía a los profesores eran sus pompitas. Ay, ajá, y el paquete. No, claro que no. Ay, ajá. Bueno, pues tenemos algunos profesores que causaron controversia, como Betsaira, que fue una maestra de matemáticas, que en una secundaria mexicana y se dedica al gym, edecán y es animadora. También sigue el italiano. Adriano. Pietro Bocelli. Maestro de matemáticas de 28 años, con un cuerpo escultural. Con ganas de gritarle, súmame las fracciones, súmame las fracciones. Con un doctorado en filosofía y mecánica. Y daba clases en Londres. Bueno, una alumna, fíjate que le tomó una foto porque se parecía a un famoso modelo, y de ahí se hizo virar en las redes sociales. Y ahorita pues ya tiene contratos como un contrato como modelo. Sigue otra maestra. Es Liliana Taconelli. Exactamente. Que en la escuela la despidieron porque era actriz porno. Imagínate, actriz porno. Ya me imagino a los alumnos ahí viendo. Fíjate que en esto tienes, hay una anécdota que tengo, no era profesor, pero sí era parte de la escuela, era un secretario de ahí de administración, que era, creo que lo había contado, que era este stripper, y que tenía sus fotos y todo, y ya te imaginarás las alumnas y todos ahí, haganse la de bajada, ¿no? Pues hay que tener cuidado con la otra vida que tengamos. Sigue otro, que es Brock Hagar. Este no es maestro, pero bueno, podrías decir que instructor de gym. Mide dos metros y ya se imaginarán. Tiene una sensual cabellera y un cuerpo escultural. Ay no, perdona, me gusta vos, pero a mí no se me hace nada sexy que no traiga el cabello largo. Algunos si les gusta, está la película de este del martillo, Thor. De Thor, ah sí. Sigue Christy Stormont. Que es profesora en la secundaria de Ohio, profesora de música y actriz porno. Imagínense, nada más, yo creo que los chicos bugas estarían muy contentos, bueno y también las chicas Les, también les gustaría, y Dee también les gustaría ahí con esa profesora, hacer cosillas, pero no chicos, no, hay que respetar a los profesores, o pensar cosas malas. Bueno chicos, vámonos con una canción de Katy Perry. Katy Perry, me go, ay. Cos I'm all that you want boy, all that you can have boy, got me spread like a buffet, bon appétit baby. Appetite for seduction, fresh out the oven, melt in your mouth, kind of lovin', bon appétit baby. Looks like you've been stabbing, you got those hungry eyes, you could do some sugar, cos your levels ain't right. I'm a five star Michelin, a cold beef lovin', you want what I'm cooking, boy. Let me take you under candlelight, we can wine and dine again.